Ayer les contábamos los nuevos datos de pobreza en nuestro país, que en general empeoran los del año anterior. El 26% de la población canaria está en situación de pobreza, según los datos ofrecidos por ese Instituto Nacional de Estadística. De hecho, Canarias tiene la tercera tasa más alta de España. En todo el país, el porcentaje de la población con carecia material y social severa escaló hasta el 9%. Esto es la tasa más alta desde 2015. Tomás Ubrich es sociólogo del equipo de estudios de Cáritas España. ¿Qué tal? Tomás, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Canarias otra vez a la cola, o si se quiere ver de forma distinta, a la cabeza de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, es de resaltar primero que desde que se mide de esta forma, desde 2014, es el de los mejores datos registrados para Canarias. Aún así, está claro que el dato reflejado es de una situación estructural en las islas. Una situación de pobreza, de exclusión social, también de privación material severa. Esto se debe, bueno, lo vemos por cómo esto impacta en las familias con niños, niñas y niños y adolescentes. Es decir, faltan políticas de apoyo a esas familias y se ve cómo los gastos relacionados con la vivienda son los más afectados por esta situación. Hay un problema de vivienda estructural, tanto en España como en Canarias. Claro, Tomás, es cierto que Canarias, bueno, no tiene una industria pesada, tiene unos sueldos generalmente más bajos que en la península, pero también es verdad que nuestra principal industria, que es el turismo, está funcionando ahora mismo como un cañón. ¿No es capaz de absorber esa actividad, la bolsa de pobreza y de paro que pueda haber ahora mismo? Pero, de hecho, en el último año, es la mayor subida de los últimos años, un 8,3% de ingreso medio mayor que el año anterior. Es decir, desde el empleo se ha observado mejoras muy interesantes, también un ingreso que no ha afectado porque también tenemos que actuar sobre los gastos que afrontan las familias. Y por eso he destacado, evidentemente, los precios del alimento, pero sobre todo todo lo que relacionado con la vivienda, que pesa demasiado en la cesta de la compra de las familias. Claro, entonces, está ahí la vivienda el principal problema, porque eso es verdad, la vivienda parece que no deja de subir, mientras que los salarios les cuesta bastante más. Claro, al final la ecuación de ingresos que han mejorado, pero gastos que se mantienen demasiado por encima de lo que pueden adquirir las familias, hace que la situación se quede estancada, ¿no? En una situación estructural, desde hace más de 10 años estamos en una situación muy similar. Aunque hayan mejorado los datos, nos quedamos a la cola, como lo ha comentado. Claro, hay una pobreza severa, Tomás, pero después hay una pobreza para determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, el acceso a lo mejor a determinados alimentos, a unas vacaciones anuales fuera de las islas, que son cuestiones que no revelan una pobreza severa, pero sí una privación importante también para muchas personas. Sí, hay muchos elementos que hacen que un nivel de vida se pueda considerar adecuado o digno, ¿no? No poder comer con el nivel de proteína necesario para el buen crecimiento de los niños o de las personas adultas, luego acudir al trabajo. No poder tener una vivienda bien acondicionada según los momentos del año o simplemente tener la tranquilidad de poder afrontar gastos imprevistos. Estos son datos que se quedan muy por encima de lo recomendable, ¿no? Claro, bueno, pues esa forma de pobreza que también están padeciendo muchas familias. Tomás, gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, gracias.